y algunas otras cosas. Esto mismo lo seguiremos gestionando en esta casa de enlace. Aunado a ello, vamos a implementar programas para prevenir adicciones, sobre todo en niños y jóvenes. Uno de muchos factores que hay que atender en este municipio y en México en general es el fortalecimiento al tejido social. Y para este fortalecimiento impulsaremos talleres culturales, talleres de estudios, literarios, música, manualidades, pinturas y danza. Y en este municipio contamos con dos personalidades que nos pueden ayudar y nos van a ayudar a impulsarlo. Hablamos de la maestra Bertalicia y del profesor Pastor, a quien les pido un placer. Así está el placer de este municipio. Otro servicio que brindará la oficina serán cursos de capacitación enfocados a los comerciantes. Esto con la finalidad de hacer crecer los comercios y no permitir la entrada a empresas transnacionales o centros comerciales de esa naturaleza. Mi compromiso es con la sociedad mexicana y estaré pendiente de llevar a cabo esa gestión. Agradezco la presencia de todos ustedes, ya que a través de la lucha y el trabajo, ahora formamos una presencia muy importante en este municipio. Muchas gracias y bienvenidos todos. ¡Gracias! Quiero, en primer lugar, agradecer a Carla, que nos une a Quito y nos encontramos gente que utiliza este distrito, pero también gente que está en los diferentes niveles en la Cámara de Diputados, en la Cámara Federal, y me da mucho gusto encontrarlo aquí con todos mis compañeros diputados federales. Sean bienvenidos, sobre todo, aquellos que son de otros estados. A los compañeros diputados locales, a los compañeros diputados locales, al presidente municipal de San Antonio de Guerrero, que nos acompañan los dirigentes del Comité Estatal, Saúl, que es el secretario general, que es el secretario general, que es el secretario general, Tomás Octaviano, y a quienes somos los diputados federales de este equipo, el equipo de los diputados de Ortega, que es el estado de Ortega, a Jésica, a Rodón, a Jorge Arturo Cruz, y a los diputados locales, Octavio, a Ana, y a todos ustedes que hoy nos acompañan. Y particularmente quiero darle un reconocimiento a una de las principiantes más importantes del Estado de México, que me lo sé preparada, ella es la unidad de ellas. ¡Aplausos! Quiero agradecerles mi intervención, además de agradecerles que nosotros tenemos aquí, con una palabra que pronunció Carlos, que la licencia debe ser el objetivo de la política, la felicidad, la felicidad de la vida. Y ahora sirve todo el trabajo que se hace si la gente no logra alcanzar la felicidad. Y para eso es la política. La política es un instrumento para que los países se desarrollen y la gente logra alcanzar la felicidad. Ya no solo es la calidad de vida, ya no solo es un país sustentable, un valor, ya no solo es un país que esté innovando, se esté desarrollando, si la felicidad no llega a la felicidad. Y creo que esa es la esencia de la política. Y para eso se requiere un trabajo intenso, algo como lo que está haciendo ya Carna en este distrito. Se requiere desarrollarnos en muchos ámbitos, en los políticos se requieren estructurar la tecnología, se requiere crear empleos, garantización a la educación, a la salud, etc. Pero teniendo como esencia la felicidad. Si logramos eso, habremos cumplido nuestra misión en esta vida. Muchas gracias. 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 Gracias.